Y lamentablemente van a continuar las lluvias Paco toda esta semana en gran parte de territorio nacional, no nada más en la Ciudad de México y esto en parte se debe al frente frío número 24 de la temporada y por supuesto al ingreso de humedad proveniente del Pacífico. Aquí vemos este mapa que nos muestra las lluvias que se esperan el día de hoy, vemos que abarcan desde el occidente, partes del noreste, el centro, oriente, sur y sureste de territorio nacional, las lluvias más significativas vemos en color rojo y verde hacia partes del estado de Veracruz en donde los acumulados pudieran estar superando hasta 100 milímetros y por supuesto también fuertes rachas de viento todavía hacia la porción sur del estado de Veracruz, hacia el Golfo Eitzmo de Tehuantepec. No se descarta todavía en el transcurso de esta tarde la presencia de granizo hacia el Valle de México, hacia el oriente y hacia el occidente, hay que tomarlo en cuenta, salir muy bien preparado con nuestro paraguas y por supuesto manejar con muchísima precaución, ya que inclusive también se podrían estar reportando neblinas. Veamos ahora cómo estarán las temperaturas hacia la porción norte mexicali, cielos parcialmente nublados con 25 grados, en Tígrados, Tijuana 17, hacia La Paz 24 grados, Culiacán con 32 despejados, Ciudad Juárez en Chihuahua también y Hermosillo con una máxima de 28. Durango 21 grados, lluvias en Zacatecas, actividad eléctrica en el transcurso de las próximas horas, San Luis Potosí con 15 grados y Monterrey con 13 también tienen probabilidad de algunas lluvias. Las condiciones ahora que esperamos hacia la porción media van a continuar por supuesto hacia toda esta porción en el transcurso de la tarde y parte del occidente, actividad eléctrica en Guadalajara, Morelia, León, Aguascalientes, Vallarta, cielos parcialmente nublados con 30 grados, Colima 31, Acapulco despejado y lluvias hacia todo el Valle de México. Tómenlo en cuenta, temperaturas también frías y todavía van a descender más en el transcurso de la noche de este domingo para amanecer el día lunes y todavía más el día martes. Las condiciones ahora hacia la porción del sur y del sureste, lluvias también hacia el lateral del Golfo, Matamoros, Tampico, Veracruz, Villahermosa, hacia la península Yucatán, actividad eléctrica máxima de 27 a 26 grados, Oaxaca, cielos mayormente nublados con 22 grados centígrados y para Tuxla, Utiérrez, 29. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, ahora vamos con todos los detalles de los espectáculos con Sofía Rivera Torres.